Muy buenas noches mis amigos, ¿cómo están todos? Y a ver las palmitas arriba, este es Bandacabi Un saludo especial para todos ustedes Más te quisiera Y llegué dejándote todo el corazón Para que tuvieras amor y problemas Y otra vez, ¿cómo dicen? Para todos nuestros amigos y amigas Un saludo cordial para todos ustedes Bandacabi, para todos los ilocutores Esta noche también un saludo, porque suena y dice Las manito, las manito, bien arriba, bien arriba Otra vez ¡Cómo! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Aléjate de mí! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Aléjate de mí! ¿Por qué no te convenco? Por tu bien yo te lo digo Yo no soy lo que aparezco Yo quiero ser yo A tus ojitos tiernos siempre da tu luminoso Y otra vez ¡Aléjate de mí! ¡A tu bien! ¡Aléjate de mí! ¡Por qué no te enamores! ¡Y antes de que te arrepientas! Lo digo por tu bien Porque en mi corazón Porque el amor no se lleva ¡Ay! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Aléjate de mí! ¡Pues no me vengas con que no te lo dije! Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes ir ¡Cantamos tú! Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me ves Entiende que soy malo Se lo dejo cicatrices ¡Las palmas! ¡Eh! ¡Vendimientos! ¡Oh! ¡Oh, yeah! Para la gente de Rosario un saludo ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Otra vez! ¡Go! Para mi amigo el Pocapluma y su familia un saludo Para la abuela Para los amigos de Pampa del infierno Los hermanos Montes bienvenidos ¡Go! ¡Adiós! ¡Léjate de mí! Porque no te convengo Por tu bien yo te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Si en verdad No lo merezco ¡Cómo dice! ¡Aléjate de mí! Porque no te convengo Por tu bien yo te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar ¡Cómo! A tus ojitos tiernos Si en verdad No lo merezco Más te van de dejar Y ponme que en cuenta Y diré Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me ves Entiende que soy malo Solo de tu cicatriz Y las palmas de arriba Pero yo me envío Julio Bernal Esta noche Salud por este señor Banda Coy Para que lo sigas gozando Corazón Mi vida ¡Way! ¡Muevalo! Todos los corazones duros Esta noche ¿Qué pasa si te hace a ti Que me pides de ti Que lo pides ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograrlo? Si cada pedacito de mí Tu vida Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Como piedra Que no existe luz Con estil Que quieras Trasmar Corazón 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 duro De tenerte En vivir Sobrevivir Que tú no me quieras Corazón 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 duro 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 No puedo entender, por qué me pasaste, dejando tan sol y sufrí todo Yo me curaba, que mucho me grababa, y que me dejaba de su corazón Me dejé de cuenta, que solo fingías, que no me tenías amor de verdad Que siente tu cuerpo, un alma tan fría, que pinta el cariño para lastimar Están conmigo, tengo miedo, quisiera olvidarte Pero como puedo, si no es tan fácil, si gana el cielo, si tu corazón, te quiero Palmas las palmas, felicitaciones a las parejitas, claro que sí A ustedes mis amigos y amigas bailarines, para ustedes, esta es banda acá hoy Con todo el cariño, y... ¡Fuego! 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 Comido, comida, para la familia chavarria La danita que está comiendo cuatro meses ¡Sai! ¿Cómo dice? ¡Otra vez! Ay, vida de mi vida Mi corazón me herido Por su sonido a no verte más Abrazado el tiempo La censura me sacumía Y hicimos todo servidor Ay Vida de mi vida Mi corazón herido Por su sonido a no verte más Abrazado el tiempo La censura me sacumía Y hicimos todo servidor Tú Mi amigo Jorge Arriestra Y Carolina de Guillermo No sé lo que has hecho tú Para que te quieras Mi abrazo embrujado no Pero así te quiero No sé lo que has hecho tú Para que te quieras Mi abrazo embrujado no Pero así te quiero Bailemos Bailemos, bailemos la gente De los frentones Pan para el infierno Para ustedes Vamos Jorge Charolina Para vos Bueno Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver la cinturita La gente linda de la freña Claro que sí Mueva, mueva, mueva Para los hermanos Montes Para que bailen los hermanos Montes Vamos Para Santiago Montes Una dama, una dama Lama 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 Arriba, arriba Comiendo la cinturita Vamos Sube, sube Vamos, vamos Palmas, palmas Todos, todos Para Francisco Bravo Para vos amigo Bailando, bailando Vamos El amigo Keco Velasque Para que salga a bailar Sigue las palmas Las palmas Las palmas Arriba Felicitaciones a las parejas Claro que sí Para ustedes Sigue la banda Javi Porque suena y dice Te voy a ver Todo lo que no te dije Por miedo que al decir No puede hacerme triste Y de que no te gusta Me acudas a despedir Y crees que estoy pariente De la vida Y otra vez Te voy a hacer Todo lo que al final Te encuentras Tuve el tiempo Oca Todo lo que estoy de mi sentir Porque eso no hay verdad La sangre del poeta Y tenga un paladero Para que escribir ¿Cómo? Te voy a hacer Aunque sea muy tarde Si de luego deje marcha Y me arrepentiré Y me despediré Con lo mudo en la garganta Y el aire que me falta Y no me siento bien Te voy a hacer un lindo Aunque no lo quiera Porque esta es mi manera De decir adiós Adiós que te bendiga Adiós que te compara Con toda la fortuna Y el amor Para mi amigo el negro Villalba Y su esposa Para Tamara ¡Fuega, fuega, 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 fuega! ¡Sube, sube! ¡Negro seca! ¡Para vos! ¡Bailando, bailando! ¡Arriba! ¡Jumoso! Hoy me siento tan cansado No sé cuál es el motivo El motivo de destrucción Hoy me siento tan perdido Y de una guerra de sentido Y siempre la ganas Eso que sé mi amor Y a mi corazón Le estás matando ¿Cómo dices? Besos, besos de amor Que a mi corazón Lo están escuchando ¿Cómo dices? ¡Canzamos todos! Hoy necesito a alguien Que a mí me quieran Que a mí me quieran Hacerme feliz Hoy necesito a alguien Que a mí me quieran Que a mí me quieran Hacerme feliz Hoy necesito yo a alguien Para mi amigo Para usted, señor Claro que sí Arriba y arriba y arriba Y lo baila el chavito Porque suena y dice Banda cabrón ¡Jueve! 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 ¡Sube, sube! Para los amigos De Villa Minetti Y otra vez ¡Sí! Nueva, 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 nueva ¿Cómo dices? Este ritmo es divertido Para usted Y para usted Y para usted Que lo sepan a su ritmo Que se alegre Y para usted Y para usted Que lo sepan Que sufrir la mujer Que este ritmo Se baila así Pasito de cangur Pasito de cangur Así me gusta Pasito de cangur Haciendo el pasito Y mi gente Lo baila así Pasito de cangur Pasito de cangur Pasito de cangur Bailando, bailando Pasito de cangur Moviendo la cinturita Y mi gente Lo baila así Las faldas arriba Arriba, arriba, arriba Seguimos, seguimos Para los sitios de arriba Que lo están bailando Claro que sí Para ustedes Banda Cabin Porque suena 16 Otra vez Arriba chicos Para la gente De Villa Minetti Nos vemos En la fiesta del carnero Come on Morena Morena de 15 años Morena Morena Te comis ver Sus ojos Tus ojos Una semana Y tu boquita Todo el tiempo Pensaba Ayudarte un beso Y tu me moviste A mi pensaba Enamorarte Y me enamoré De ti Morena 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 De 15 años Morena Morena Te comis ver Tus ojos Tus ojos De una semana Y tu boquita Todo el milagro Sigue, sigue, sigue Arriba Como lo bailan Como se divierten Mis amigos y amores Porque esta es banda Cabin Come on Para todas las princesas Para la gente linda De las leñas Que nos habían solicitado Ahí va Para mis amores Tresitas del alma Princesa de lindos cabellos Princesa de manito Princesa de manitos Blanca Eres mi princesa Llegaste con una sonrisa Y me llenaste de alfiler Llenaste de ilusión Y me llenaste de que en el camino Tu madre te dio la ternura De mi sacaste la piel fresca Y yo puso para tu alma Las cosas más buenas Que magia tiene tus caricias Que alivia tu dos mi tristeza Eres el regalo del cielo Mi dulce princesa Ay amor Ay, ay, ay Para todas las princesas De esta noche Un saludo Claro que sí Porque esta es banda Cabin Porque suena y dice ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Fue! 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 ¡Vamos Rafa Leiva! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Fue! 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 Me cansé de vivir ¡Fue! Con tanta soledad Soportar tu atención, de pedirte más amor Me cansé de aguantar, soportar con lo que me irá Esta es mi decisión, hoy te voy a dejar Es demasiado tarde, para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste, que tu canario voló Es demasiado tarde, para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste, que tu es el último adiós El último adiós El último adiós Si mi amor, tu lo sabes corazón, mi vida, tu me descuidaste mi vida Y tu lo sabes, este es Bandacabi Y quiero decirte con esta canción, porque suena y dice Mueve, 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 mueve tu cosita mami Para Aimee Belnea un saludo Claro que sí, nuestros amigos Fuea Francisco, bravo Para la Barra de los Martínez Para el amigo Mazo Diga y todas sus barras Vamos, Mazo hay que bailar Vamos Para los hinchas de River Hinchas de River La familia Roja Aguante mis amigos Sí señor Sigue, sigue, sigue Bueno Para mi amigo el Pedusa Eso, como suena Huepa, huepa, huepa Y lo baila Chavo Diga Bailando, bailando Arriba ¡Gol! Para la orejuda De parte de Coquito Ajá Burgo Para el amigo Yogur Huepa Yogur salado Bueno Otra vez Chimba Producciones Sonido Mueva, 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 mueva Mueva Vamos Vamos Y bueno Negrito Herrera Hacele dibujito en la pista Hacele el pasito De un turn Claro que sí Esto es Banda Cabin Porque se le dice Mueva, 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 mueva Maldito Cupido, le dispara el corazón a quemar ropa Ay Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara Maldito Cupido, le diste justo a blanco sin demora Ay Cupido, profesional, en hacerme mal, sin combatar mi alma Y ahora cantamos todos A quemar ropa le dispara en mi corazón, se muere poco a poco y algo dice que dolor Dispara, sin piedad, y mi alma tú vas a matar A quemar ropa le dispara en mi corazón, se queda malherido y sufre por amor Dispara, sin piedad, y mi alma tú vas a matar Sube, 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 sube Maldito Cupido, le dispara el corazón a quemar ropa Ay Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara Maldito Cupido, le diste justo a blanco sin demora Ay Cupido, profesional, en hacerme mal, sin combatar mi alma A quemar ropa le dispara en mi corazón, se muere poco a poco y algo dice que dolor Dispara, sin piedad, y mi alma tú vas a matar A quemar ropa le dispara en mi corazón, se queda malherido y sufre por amor Dispara, sin piedad, y mi alma tú vas a matar Y las palmas arriba, claro que sí Arriba chicos, esto es Banda Cavi, porque suele y dice ¡Vamos! ¡Fue, fue, 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 eso! Bailando chicos, bailando los hermanos Montes, vamos Bailando chicos, bailando los hermanos Montes, vamos Hoy me pides amor Que le de cariño a tus honrados No puedo, el daño va a curar Fue demasiado, no te quiero más Y ya no quiero compartir jamás el amor contigo Tú me dejaste en la soledad, sufriendo por tu cariño Y ya no quiero compartir jamás el amor contigo Tú me dejaste en la soledad, sufriendo por tu cariño Y ya no quiero volver contigo Para la gente de Quimilí, para la gente de Santiago Para ustedes mis amigos, Aña Tuya también Como Banda Javi, ¿Por qué? Suen y dice Ven, te cuento de una vez Tú descansa, mi cama, tus pies Ven, te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar Para explicar mi corazón Ay, tienes razón Mejor por si no Nos vamos los dos Como dice Si tú quieres nos bañemos Si tú quieres nos aplamos Pa' secarnos los mojones Si tu boca quiere un beso Y tú que tú quieres nos arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien cacho Vete pa' acá Vete pa' acá Vete pa' acá Palmas, 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 palmas Arriba, arriba Porque te van a caos Porque suena, dice Como Si, mi amor Si, sabe que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo De mí Que tu mirada me está más llamándome Muéstranme el camino Que yo Tú Yo eres en mi mano Y yo soy en metal Yo voy armando Voy armando el plan Solo por pensarlo Se genera el pulso Ya Me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto es que tomarlo sin ningún apuro Despacito 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 Deja que te diga cosas al ojito Para que recuerdes si no estás conmigo Despacito Quieres desmogarte de eso despacito Tengo en las paredes de tus ramerinos Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Y despacito, mi amor Claro que sí Gózalo, mi vida Que te van a acabar Porque suena y dice ¡Vamos! Para Pichi Pedro Saludos ¡Qué combinaje! ¡Para vos, amigos! ¡Cómo duele! Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Lentamente Me ha causado tanto daño Que no sé vivir Se me va la voz Si no tengo tus ojos No siento el calor El calor de lo prohibido De no estar junto a ti La razón para vivir Te arrodillas Te arrodillas junto a ti Se me va la voz Pensando que te ha sido mujer No siento el calor El calor de lo prohibido Y entrégame el notón Que tu gran día Yo te llevo dentro de mí Y de mí Te recuerdo Las palmas, palmas Sigue, sigue, sigue La banda cabina Para toda mi gente Pista baili ¡Vamos! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Vamos! ¡Moviendo, moviendo, moviendo, moviendo! La banda cabina sonando en vivo ¡Esa! Para Cascaduro ¡Esa! ¡Coviendo la cinturita, vamos! Gracias, amigos de las breñas ¡Otra vez! ¡Vamos, Danilo! ¡Vea! ¡Vea! Mueve tu cosita, mami Dale Vamos, Luciana Arriba Mueve tu cosita, mueve tu cosita Y ella De orijula La chiquita Goza, goza Pero que rico sabor Arriba las parejitas, vamos Para que baile el Poca Pluma Para Priscila Si señor Arriba chicos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos de la fiesta Aguante Charata Aguante Charata, hermanos de los hinchas de River La gente del barrio Atalaya El amigo Cajaduro Mueve Mueve tu cosita, mueve tu cosita, mami Mueve chiquita, mueve Y la orejula que lo baila de esta manera Con Bandacabi Mueve tu cosita Porque esto es Bandacabi Te hace gozar Te hace bailar Porque suena y dice A ver Las manito, las manito bien arriba Vanacabi sonando en vivo Y los hermanos Montes que están con ganas de bailar Y otra vez Ven conmigo un lagrimito Tómame sin señor Y traté de olvidar Y no temas, lagrimita En volverte a enamorar Y ahora cantamos todos Lagrimita, lagrimita Chiquilina enamorada Por amor no distinto Y no me dejaste enterar ¡Lagrimita, lagrimita! Ya no llores que no puedo Soportando lagrimita Porque sabes, yo te quiero Ay amor, sabes que yo te quiero mi chiquita Mi orejula, mami mía Aquí está tu papi Banda Cavi Porque su heredí se... Para todos los enamorados y enamoradas Salute Y si no hay que enamorarse, hay que enamorarse Otra vez ¡Fuego! ¡Vamos arriba chicos! Sé que no Yo no podré borrar tu cuerpo de mi mente aunque yo lo intente Sé que no Con las horas de más que con el tiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir y me arme de valor si ya no quieres verme Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más, todo será cambio si no quieres verme ¿Cómo dice? A cambio de que, voy a despertar en fin que recorre tu cuerpo cada madrugada Espera amanecer y debo de saber que tú estás en mi cama Y ha pasado tiempo yo podré sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, voy a despertar en fin que recorre tu cuerpo cada madrugada Espera amanecer y debo de saber que tú estás en mi cama Y ha pasado tiempo yo podré sentir que aún yo sigo amado ¡Oye! ¡Vamos Julio Bernal! ¡Jugio Bernal bailando! ¡Vamos! ¡Súbale! ¡Otra vez! ¡Para los putores! ¡Villaminetti! ¡Vamos Julio Bernal bailando! ¡Si otras manos a muerte clavaron estina! ¡Qué difícil es de pensar! ¡Conmigo ya no, no, no! ¡Ya no necesito que me sigas lástima! ¡No, por favor, alíjate! ¡Con tu suplacidad y me ha sacado el corazón que ya no puedo más! ¡Déjame morir en paz queriéndote! ¡Eso! ¡Anda, Javi! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Eso! ¡Arriba, chicos, arriba! ¡Viva, viva! ¡Eso! ¡Mueva, viva, viva, viva! ¡Cómo dice, cómo dice! Necesito alguna compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga nada Ni que su alma tenga humanidad Que me sepa que sin temor a perder Necesito alguna compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me sude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el amor Sin temor, sin temor Y ahora cantamos todos Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Que no puedo callar mi soledad Hay que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Hay que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Ay, 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 ay Usted lo sabe, mami Esto es banda Cavi Claro que sí Porque suena y dice, 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 dice Chavaro, lo Martínez Otra vez ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Esa!